Hola Zagalicos y Zagalicas y bienvenidos al canal de LoLan de Estelante Hoy os traigo un juego gratis de estos del portal Indigala Zombies Killer Vamos a conectarle la música Un juego bastante curioso en el que tenemos que coger la furgoneta del equipo y atropellar zombies Simulador Ah, bueno, espérate, ¿cómo se maneja esto? ¿Cómo se maneja esto? ¿Es con el ratón? ¿Es con el ratón? A ver, ¿cómo se maneja esto? Vale, los botones de ratón ¡Hala! Ah, es solamente con un botón de ratón Ah, ah, ah Vale, ya le he pillado, ya le estoy pidiendo el canraquillo Es con un botón, nada Si se das un botón y vas a la izquierda ¡Eh! Pulsa otra vez el botón, vas a la derecha Ya, sí ¡Ay! Ya, atropellaste, hombre Uy, casi atropelló ¿Por qué de noche? 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 Oye, que estrés de juego, tú Pero mira, no se me está dando más Toma, venga, cómete otro más y se acaba el juego ¡Ay! Ah, bueno, si he repostado, ¿no? ¡Uy! ¡Uy, uy! Claro, ahora venga, cógelos todos Vamos a ver si tengo un botón de esos A ver qué pasa ¡Ah! ¡6200 puntos! Vamos a probar de nuevo Vamos a ver, ningún puntico ¡Hala! Toma No, hombre ¡Ay! Me ha costado caro eso Me ha costado caro la gasolina No, hombre, no A ver, holandés Vaya mía, se ha hecho de noche No No Aguanta un poquito ¡He superado el récord! ¡He superado el récord! ¡Hala! Buenas tardes, muchísimoujos ¡S destroyio tío, se le ha 1500! Qué juego más estresante ¡Es super externo! Solamente hay que utilizar un botón del ratón Pero está chulo Está muy chulo Y lo tenemos gratis ¡Eh! No票ero también En Indigala En el portal Indigala ¿Cuánto tiempo va a estar gratis? No tengo ni idea No lo tengo, no puedo decir Pero está chulo Está muy chulo. Vamos a probar otra vez con este. Este ya va un poco más loco, eh. Mira, comía. Si es que... Esto es cuestión de práctica, eh. No pones nervioso. Esto es un poco bien. Muy bien, es una manera de esquivar zombies muy guapa. ¡Hola, 18 de noche! Mira, 2700. ¡No, hombre, no! ¡No, hombre, no! ¡No! Estamos en las últimas... ¡No! Pues no sé qué deciros del coche. No sé qué gujío. Me queda el verde. ¿Lo probamos? Venga, vamos a probarlo. ¡Ay! No... Claro, cómo no. ¡Ay! ¡No he cogido el arreglo del coche! Muy bien. ¡Ay! Lo he cogido, lo he cogido, lo he cogido. ¡Ya! Como todos... ¡Toma! ¡Plan! ¡Plan! Vamos a intentar que se haga la luz de todo. ¡Pan! 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 Bueno, pues el juego está chulo. Lo tenemos gratis en Indiegala. No sé cuánto tiempo va a estar gratis. Ponder un enlace en la descripción. Pero el juego es interesante. Y yo creo que, bueno, pues... Para pasar un ratillo ahí... Y estresarte un poco con el coche, pues... Lo mejor. Te puede molar. En fin, gente. Ya sabéis que a veces incóndo donde hay juegos de estos. Eh... Nada. Dejadme un buen like Comentarios Decidme que os parece el juego Y que más Por nada Que te suscribas al canal Y así me ayudas A seguir creciendo Venga Un abrazo muy grande Que paséis un buen fin de semana Y nos vemos aquí En el canal Donde se arranca En próximos videos Bye bye Donde se arranca